¿Qué es la mejor temporada de la historia del hotel? Las mejores cifras y el mejor comportamiento del sector. Tuvimos el 23 de diciembre un concierto navideño que no lo había tenido en la historia ningún hotel de la región. Tuvimos a una excelente nómina de artistas encabezados por Silvestre Dangón, Alzate en la música popular y Manuel Turizo en el género urbano. Tuvimos una asistencia extraordinaria, 3.700 personas. No hubo ninguna novedad, el concierto duró hasta las 4 y media de la mañana. Lo vamos a institucionalizar como un concierto para todos los años. En la Navidad, en Santa Fe de Antioquia, para todos nuestros huéspedes y para la gente de la ciudad de Medellín, que está en ese momento y en esa época disfrutando ya de las vacaciones en su fincar de recreo.